Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso atrás Traigo la mente constante Y ahora no trabo pa' nadie Antes todos se burlaron Porque no hubo para nada Pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque soy menos rata Muy buenos días Mi querida y hermosa gente Reportándonos desde Otro querido departamento De los hermosos 12 departamentos De nuestro querido El Salvador Gracias a Dios nos encontramos hoy En Aguachapán Así mismo, le dije Yo vine aquí a recorrer todo Occidente Son aproximadamente A las 9 de la mañana Y le digo que está haciendo un clima espectacular Un clima sabroso Vamos a estar sentadito Bajo de la sombra Definitivamente mi gente estamos felices de estar aquí en Aguachapán Entonces empecemos con todo Buenos días hermano ¿Le puedo preguntar algo rapidito? Díganle ¿Cómo le llaman a la gente aquí? Aguachapanecos 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 Sí, Aguachapanecos Ok, sí, porque tenía una de esas dudas Yo los ando aquí visitando Y simplemente aquí haciendo un breve video Para nuestra gente en el extranjero ¿Qué tal su mañana hoy? Gracias a Dios digo que bien Que bueno Dice que bien Tal vez no Más o menos ¿Los que tres? Los que tres Pero mi hermano no le tomo más de su tiempo Quiero compartir una pequeña bendición contigo Si lo permite tal vez para un almuerzo o algo Que bueno Claro que sí Entonces ahí estamos hermano Bendiciones, feliz día Gracias Para todas las personas que recuerden Cuando tenían que venir a sacar sus partidas de nacimiento Ahí está Buenos días amigo Buenos días ¿Qué tal? Igualmente ¿Qué me lleva de bueno ahí pues? Pues fíjese que ahorita vamos a desayunar con un par de pupusitas De las que están vendiendo en el festival gastronómico Que la alcaldía municipal lleva a cabo cada ocho días Ok Todos los viernes se celebra desde ya hace varios años Que se inauguró el programa y obviamente continúa Claro Cada día más este Aguachapán abre las puertas al turismo Claro Y eso pues es vital porque se le da la oportunidad a la gente de que venga a conocer lo que es la ruta de las flores Las tradiciones del pueblo Acaba de pasar el festival de los farolitos Y así sucesivamente hay una cantidad de actividades siempre ejecutadas por la municipalidad Y tenemos la satisfacción nosotros también de de vez en cuando saborear un bocadillo Este día hasta eso de las dos, dos y media de la tarde Termina la primera etapa del festival Y de las cuatro en adelante se instala la continuidad del programa Ya en la parte de allá Ah vaya De otro lado ya queda la parte para continuar como se llama el fin de semana Y usted de aquí Fíjese que sí, yo soy el encargado del aseo público de la municipalidad de aquí de Aguachapán Yo soy el encargado con otro señor, otro compañero Somos los encargados de que el pueblo permanezca así Gracias a la conducción del señor alcalde que nos da la oportunidad siempre de seguir trabajando aquí Y nosotros pues desde ya varios años, yo tengo 32 años ya de estar trabajando acá Pero es orgullosamente aguachapaneco Tengo 47 años de vivir acá Soy originario de San Salvador Vino, se enamoró y se quedó Pues la verdad es la cosa que el que viene aquí a Aguachapán Y así hagan la broma a mí Que el que prueba agua de los alzoles aquí se queda La verdad es un pueblo que me gustó mucho Su clima, su ciudadanía Y sobre todo pues porque yo aquí trabajo ¿Su nombre? Yo me llamo José Antonio Montano Le agradezco mucho su tiempo señor Montano Muchas gracias Claro que sí, aquí estamos haciendo un reportaje para nuestra gente Promover el turismo, promover la cultura, promover la gente No solo a nivel nacional pero a nivel extranjero Básicamente a nivel internacional Así, independientemente Mire aquí Aguachapán casi desde el día viernes Recibe una exagerada cantidad de turistas Aguachapán, no solo es Aguachapán en sí Están los lugares, los centros turísticos Termales, está por tradición el lago del Espino No sé si ya fueron allá Ahí está el Siloé también Aguachapán se ha convertido en uno de los departamentos turísticos Que le digo últimamente después de la pandemia Y después de que la gente ya se siente un tanto quizás más segura Vienen algunos buses de San Miguel, de La Unión Son diferentes lugares que visitan El lugar de Aguachapán le gusta por limpio Hay un saneamiento bastante aceptable Y no olvidemos el clima Por supuesto, le digo yo en la tarde Eso es rico Hoy le digo yo desde las 4 de la mañana ando por ahí Dentro a las 4 y salgo a las 11 de la mañana Con todo el personal que yo tengo asignado Y le digo ya de las 4 a las 5 de la mañana Ya anda una exagerada cantidad de gente corriendo por las calles Aquí en el parque Siempre se mantiene bonito con el personal que está asignado aquí Y es un lugar muy alegre Claro, claro, claro Yo creo que por la mayor parte nosotros en general como personas Creo que somos personas alegres No, por supuesto Y entonces definitivamente ahora con todos los cambios que se están dando en El Salvador Créanme de que yo siento que con el tiempo en el futuro Va a crecer bastante el turismo interno Por supuesto Claro, porque por cuestiones en el pasado Mucha gente no salía de su pueblo, de su cantón Y así Y entonces ahora Si Dios lo permite Todo eso va a cambiar Y eso lo va a beneficiar No solo a incrementar eso Pero unirnos Por supuesto Como un país Y va a ser algo espectacular No le tomo más de su tiempo Pero si me lo permite Yo sé que lleva su desayuno ahí Pero tal vez me gustaría invirtarle para un almuerzo o algo hermano Ah, muchas gracias Claro que sí, ahí unos 5 laritos también le pueden servir Para el almuerzo Vamos a ver si compramos el cafecito Definitivamente hermano Le agradezco por su tiempo Gusto saludarle Igualmente Aquí siempre serán bienvenidos Claro que sí Muchas gracias hermano Bendiciones Feliz día Ándale Vamos a caminar sobre esta calle Lo que tengo entendido Que esta es una de las calles principales O una avenida principal Por ejemplo Aquí están unas señoritas esperando el bus Queremos saber cómo están Cómo están ustedes Doña Este día Esta mañana Bien Bien Miren Hasta más animo cuando viene le preguntar Esperando al bus o no esperando al bus Cómo no Y para dónde se dirigen Las victorias Y usted de aquí Sí Diego Echapán Qué tal su mañana este día Pues bien Porque ha amanecido solito Verá que no hay lluvia Y gracias a Dios Por la bendición de Dios Que estamos bien Yo no le quiero tomar más de su tiempo Pero simplemente andamos aquí recorriendo Y conociendo su lindo departamento Esta linda ciudad Pero le quiero compartir algo ahí Tal vez para un pequeño almuerzo O para su pasaje Pero yo quiero otro detalle Muchísimas gracias Igualmente bendiciones Muchas gracias Feliz día Gracias Gracias Y como pueden ver también mi gente La gente alegre Gente calorosa Gente dispuesta Amable Y es bonito Es bonito de encontrarse con gente así Que lo reciba Créame Es dichoso Vivimos un hermoso Bendecido país El Salvador Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué querías? No solo quería saludarla No señor Dios ¿Mane? Pero le voy a dejar esto Pues me voy Le voy a dejar eso No verlo que tenía Años de no verlo Ah ya lo vi Ah mira Yo te digo Mire como cabello Rapidito Vete Este poquito para atrás No 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 me ponga Ok Vámonos pues Que le vaya bien Feliz día Vaya gracias Vaya igualmente Yo también la quiero mucho Vaya vaya Ahorita me van a llevar el subway Que pedí Ese era para mí Yo te lo pedí ¿Usted es lo que voy a repartir? Sí ¿Y qué tal hermano? ¿Cómo está el día? Todo bien Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno Yo sé que andan en la lucha Yo sé que andan haciendo ahí Trabajando Haciendo el esfuerzo Pero mi hermano Quiero compartir una pequeña bendición Contigo Si me lo permite Vale Ahí Para tal vez un almuerzo O algo hermano Gracias Vaya pues Feliz día hermano Ahí estamos Buenos días doña Buenos días ¿Qué tal? Mire la quiero saludar Un momentito Mire Ahí la quieren saludar ¿Y para dónde se dirige usted? A comprar una medicina ¿A comprar una medicina? Sí Entonces yo le quiero ayudar Para que compre esa medicina En serio Le voy a dar algo aquí Mire No le voy a tomar más de su tiempo Sí Tómelo Agárrelo Debe Sí Claro que sí Simplemente Salúdenme ahí Para toda la gente que nos ve Salud Pues que le vaya bien Gracias Gracias a usted Y mire para que vean Si vienen a Huachapán Parqueo 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 Cinco la hora Cinco la hora ¿Sí o no? 50 Oh perdón Perdón 50 de octavo 50 de octavo Ya me quiere robar 45 Cabal 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 No Pero Yo se me fue la oda No Hay 50 60 de octavito Los favoritos Solo en San Salvador Cinco bolas Ah sí Cabal No Aún no Aún no En el centro histórico 50 centavos Un dólar Porque Hay aún de la competencia Pero por partes Cabal Pero Yo te digo Porque yo fue Encuentado allá 50 centavos 75 Claro que tal vez Eso de 50 75 Tienes que buscarlos Pero ya Lo más Ajá Tienes que peinar Ahí la zona Y todo eso Pero que se puede Se puede Y qué tal ¿Cómo está la mañana? Déle todo tranquilo Ahí Riquísima Ah no le creo Pero usted es dentista O también Él es el que cuida Aquí el parqueo Yo asistente dental Trabajo acá en la clínica O aquí en Hortodental Hortodental Mira Agrava ahí Para que le demos promoción Aquí Hortodental Creía creyendo Tu mejor O creando Tu mejor sonrisa Y cómo se llama usted Ernesto Ernesto Qué tal su mañana Todo excelente Gracias a Dios Qué bueno Y ustedes aquí Sí aquí andamos Conociendo Recorriendo un poco De las grandes calles De Huachapán Y definitivamente Llegando Y que nos reciban Con este clima Sabroso Da ganas de no ir No no Es verdad Aquí el clima La gente Todo es tranquilo Todo bien Usted de aquí Sí, sí De aquí Cerca de aquí A un medio kilómetro Que sale acá Qué bueno Sí, excelente Y ahorita está Tomándose en receso No han abierto todavía No, no Ahorita receso Y salimos a comprar Unos cafecitos Ahí para echarle Otro ratito Y el refrigerio Cabal, cabal Es necesario Pero ese es bueno Mire Para que tomen nota Mire Algo saludable Algo Potasio Exactamente Potasio Ahí estamos Ahí Ahí estamos Nuestros zapatos Mira Estamos ahí Está con todo Eh, mira Te quiero dejar algo ahí Tal vez para un almuerzo Hermano ¿No tienes? Eh, alivianado Claro que sí Venga, está bien Eh, mira también Ahí el vecino Venga vecino Ahí vos también vas a salir Ahí en esas fotos Me extraña pues Hola vecino Eh vecino Venga ¿Qué pasó? Vecino Que queramos aquí Quiero compartir ahí Una pequeña bendición hermano ¿En serio? Sí hermano Eric Valencia 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 Ah, usted trabaja aquí también Él es parte Pertenecemos A la misma empresa Oh, pertenece Del equipo Pero aquí es Del De aquí Pero también Particular Exactamente Oh, mire El cliente No paga Claro Me imagino El cliente de nuestra clínica No paga Claro, me imagino Y el que viene Pues Particular Sí Ajá, particular Sí Ok Ok Está accesible para cualquiera Que lo pueda utilizar Ok, perfecto Bueno, le agradezco mucho su tiempo Y le deseo lo mejor Gracias Gracias Claro que sí Bendiciones Ya sabes Feliz día Gracias igual Vaya, gracias mano Vamos a caminar con nuestro amigo Que va aquí ¿Para dónde vamos, amigo? ¿Para dónde vamos? Para mi trabajo Oh, usted para el trabajo va? Sí ¿Usted trabaja para el gobierno? Sí Pero con el Ministerio de Educación Oh, el Ministerio de Educación Sí, justo en la carrera de usted ¿Por qué no nos enviamos un saludo a nuestra gente que está en el extranjero? ¿Qué le dice a nuestra gente? Pues Un saludo desde aquí de El Salvador A todos los compatriotas que están en Estados Unidos El deseo prosperidad, bendiciones y la protección de Dios Es lo más importante Lo más importante Saludos a sus compatriotas Muchas gracias hermano Muchas gracias por sus palabras y su mensaje También nosotros queremos desearle esto Si quiera para un almuerzo Sí, tal vez no sea bastante Pero yo creo que sea bendecido Y sea bienvenido Claro que sí hermano Ahí le deseo lo mejor y que disfrute su día Hasta más ganas le dieron ir a trabajar Miren Hasta más ganas le dieron Ya le veo Miren No, pues sí Uno se motiva Vamos a ir a ver Qué tal estas señoritas Vamos a ver si lo ven en un sorbete Vamos a ver Venga, miren Yo quiero un sorbete Miren, ni le creo pues Me van a despreciar el negocio Miren Ni les creo pues Ah, vaya pues Está bueno Feliz día Buenos días amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días Caminando ¿Caminando? ¿Y para dónde va caminando? Ahí voy para la alcaldía ¿Y qué va a ir a la alcaldía? Hacer unos trámites Interesentes Que urgen ¿Cómo qué? ¿Sacar la partida de nacimiento? No, no A ver a un hijo Que ahí está trabajando Y que me mandó a llamar A ver para qué me quiere Ah, ok A eso voy Ok, qué bueno Mire, yo no le detengo más Pero quiero compartir con usted Una pequeña bendición Para que tal vez Se vaya a echar un cafecito después O un pancito Lo que sea, mi hermano Muchísimas gracias Sí, te sabes Muchas gracias a usted también Que le vaya muy bien Gracias hermano Igualmente Bendiciones para usted Gracias Gracias Hola ¿Qué tal? Mira Puedo saludarte ¿Cómo está rapidito? Sí Solo aquí para que movamos No nos vaya a hacer Que los pegue un carro ¿Qué tal su mañana? Bien ¿Bien? Sí Bien original ¿Cómo se llama usted? Me llamo Catherine Catherine ¿Y usted de aquí? Sí ¿Y para dónde se dirige Catherine Esta hermosa mañana? Ah, para pintarme el pelo No le creo Se va Y que, pues bueno Permítame primeramente ¿Qué color se lo va a pintar? No sé No sé, ahí es que Para una muchacha Ya necesitamos No, 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 no ¿Cómo es que? Mira, su pelo ya se ve bonito Y me dice que se lo voy a pintar Y ni sabe qué color No, a ver qué me dicen ahí Pero más o menos ¿Usted tiene una idea De qué color le interesa O le llama la atención? ¿Tiene en mente? Más o menos Si me dan No, si me dan a elegir yo El mismo color de aquí O sea Porque tengo diferente Se me ve Claro, claro Ajá Porque se hace Y aparte de pintarse el pelo ¿Qué más va a hacer hoy? A Natal Tengo que ir a un evento Aquí en el instituto De mi hermana Pero usted es una persona Bien alegre Transmita una muy buena energía A usted ¿La verdad? ¿Cree? Yo pienso Porque yo no sé Me equivoco Pero yo se lo digo Me agarró de sorpresa Pues que fuera tan así Dispuesta A dedicarnos un poquito de tiempo Porque muchas veces A la gente le da pena Sí En serio En serio Pero tal vez La gente aquí O el agua aquí Que toma la gente Aquí en Ochapán Tal vez es diferente Aquí tal vez Es más rica el agua Y entonces La gente disfruta más la vida aquí Catherine No te quiero tomar más de tu tiempo Pero te quiero ahí Tal vez Habría compartido Una pequeña bendición Tal vez para un almuerzo ¿En serio? Sí Un almuerzo Un desayuno Vaya Tomes un cafecito Ahorita O para que le ayude Para la propina A la muchacha Que le va a pintar el pelo Lo que sea De ver De ver No sé ¿Por qué no sé? Porque no sé Entonces ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Sí, tómalo Simplemente yo vengo aquí A compartir pequeñas bendiciones Con nuestra gente Yo ando recorriendo Ayer estuve en Santa Ana Estuve en Ciudad Alce Y ahora estamos aquí En Aguachapán Entonces ahí Como le digo Yo solo se lo entrego ahí Sin ningún compromiso Simplemente Yo me siento feliz De estar en El Salvador Y yo me siento feliz De vivir No solo vivir acá Pero me siento feliz De todos los cambios Que se están dando Y yo Yo amo mi vida acá Y entonces Yo quiero transmitir Esa buena vibra Compartirlo contigo Así como tú compartiste Esa buena vibra Conmigo ¿Cómo la ves? Muy bien Exactamente Entonces Catherine Como te digo Yo te lo doy Sin ninguna obligación Nada que ver Pero yo quiero que sí Disfrute el resto de tu día Y desearte lo mejor Muchas gracias Feliz día Gracias Hey buena onda Esa chamaca Un saludo para ti Catherine Si llegas a ver este video Te te aprecias Muchas gracias Por esa buena vibra Que me transmitiste Me motivaste ¿Verdad? Es bacala Desde día Que habla con la gente Increíblemente Como a veces Estamos en un país Tan pequeño Cada persona Tiene como su modo De ser Adecuadamente Los departamentos Parece algo Verdaderamente interesante Simplemente Comienza a decir Todos estos videos Para promover A todo El salvador Y una como ven Es la casa De la cultura De aguachapán En otra ocasión Vamos a entrar Ahí estamos Que le vaya bien amigo ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo ha estado? Pues ¿Cómo he leído Tiempo de novelos? Déjenme por favor Fíjese que tengo Una velación En el colegio Yo tengo el niño allí Ok Que le vaya bien Le voy a dar esto Una bendición Para usted Yo sé que no anda Mucho tiempo Pero que le vaya bien hermano No se preocupe No se preocupe Bendiciones para usted Amén Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Y cuánto pues? ¿Cuánto pues? ¿No las vende? No Ay, pues es que para vender ¿Y qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Estamos todo bien ¿Todo bien? A trabajar A chacer el arte Está bueno Le quiere mandar un saludo a nuestra gente en el extranjero Ah, pues bien Un saludo ahí a todos Los que residen fuera de nuestra patria Bendiciones a todos Claro que sí Muchas gracias ahí por su tiempo Quiero compartir una bendición con usted también Quiere para un almuerzo hermano Gracias Vaya pues feliz día Estamos Ya sabes Está bonito ese edificio Especialmente ahí en la esquina Y para que vean Si hay fruta Si hay Piña El jocote Jicama ¿Y cómo amas? Vaya El pepino Oye que rico huele aquí Hasta vida me da Huele eso La verdad Y usted que tal amigo ¿Cómo está? Todo bien Gracias a Dios Ustedes trabajan juntos Sí Todos Todos ¿O él es su papá? ¿Y él? Mi hermana Hermana Ok Mire que bonito eso El poder trabajar en armonía En familia Créame Es bonito Es dichoso Trabajamos juntos Eso es muy bonito ¿Y ahorita para dónde va con esto? A poner la sombra Oh a ponerla aquí Para que no le caiga por vida Ok Ok Mire rapidamente No le quiero tomar más de su tiempo Pero quiero compartir una pequeña bendición con usted Andamos aquí promoviendo Ahí puede ver la cámara Mire Andamos aquí promoviendo el turismo aquí en El Salvador Y hoy estamos aquí en este hermoso departamento de Huachapán Y créeme de que nos sentimos felices de estar aquí Gracias Muchas gracias ¿Verdad? Porque en realidad aquí es un turismo que visitan mucha gente Claro Al pueblo No Y faltan muchos Ah no Ahí va a haber Sí Eso sí Ahí va a haber Porque hoy está muy temprano todavía Claro 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 Pero lo que digo es que si ustedes creen que ahorita han visto mucho turismo No No Yo a ver en el futuro Este turismo se va a incrementar en El Salvador Sí Primero Dios Primero Dios Primero Dios Yo le quiero compartir esta pequeña bendición Que siquiera para un almuerzo Gracias O algo Y claro que también vamos a compartir aquí con la señorita Si quieres se los meto aquí Para que sí Yo sé que usted está ahí partiendo sandía Usted también Gracias Pues feliz día Igualmente Gracias 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 ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde le damos pues? Para el Coica Vamos ¿Para el Coica? Sí Vaya pues No te voy a tomar más de tu tiempo Pero ahí te vas para un almuerzo Que te vaya bien Gracias Ahí estamos Ah usted también Le vamos a dar aquí la señorita también Porque Dios va a ir a la compra Ahí vamos pues Hola ¿Cómo está? ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? Aquí Aquí Oh ¿Ahí viene? ¿A pasar consulta? Sí Ok Mire Llévese esto Bendiciones Y entonces mi amigo ¿Para dónde le damos pues? ¿Para dónde le damos? ¿Para dónde vamos? Yo no más voy a hacer un mandado Ay no ¿Qué lleva ahí de bueno? Nada bueno Pero mire No se lleva nada bueno Pero ahora sí se lleva algo bueno ¿Seguro? Sí hermano Ahí para un almuerzo o algo hermano Muchísimas gracias Claro que sí Que le vaya bien Bendiciones hermano Lo sabe Sí hay churro Sí hay Hola 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 ¿Esa es sandalia? No Oh vaya vaya Está bien Ok Día Buenos días Uno de estos coquitos Quiero yo Mira Uno de estos cocos Voy a tomar yo ahorita Buenos días Mi hermano ¿Cómo está? ¿Qué va? ¿Un día a la vez? Un día a la vez Y... Acabada Oiga Oiga Y ese niño ¿Es ayudante suyo o qué? Sí Oh mire Le ayuda a trabajar a este niño ¿Qué? ¿Qué? Oh mire Qué bueno Miren Eso sí es bueno Miren No, no Almuerza Oh si no No almuerza Oh mire Le ayudas a trabajar ¿Tu abuelo? ¿O tu papá? Abuelo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño? Santiago Oh Santiago se llama Santiago Dígale hijo Dígale ¿Cuántos años tenés? Así dígale Cinco Cinco años Entonces porque tiene cinco años Le voy a dar cinco dólares Gracias dígale hijo Ay no Lo pongas en la boca En la boca no es dinero Es dinero Me da un coco por favor Pero que esté al tiempo Por favor En el coco está bien Si no hay problema Cuidado hijo No se vaya a meter eso en la boca Sí, sí, sí En la boca no Mejor comprar una fruta Un juguito Métetelo en la bolsa No voy a hacer que te caiga No va a no tener bolsa ¿Qué estamos mamá? ¿Todo bien? ¿Qué está vendiendo aquí? A panes Panes mataniños Por decirlo así Ah, pero ¿Cómo se llaman estos panes? Porque me imagino que estos son panes originales de aquí de Guachapán ¿Cómo se llaman estos panes? Pues justamente así Panes los originales se llaman Panes los originales Ajá Sí, con pajillas por favor Ahí mismo Bueno mi hermano Solo simplemente Vamos a compartir una pequeña bendición contigo Bueno Gracias Para que sí Un almuerzo o algo Gracias Ya sabes Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Y este coco Está bien, está bien, tranquilo ¿Y este coco de dónde viene? De la Barra de Santiago Oh, Barra de Santiago Ok Sí, está muy bueno ¿Estás visto bien? Definitivamente Ahí estamos Así está bien Gracias hermano Bendiciones Feliz día Buen día a ustedes Gracias O sabe qué Mejor me lo voy a terminar aquí Porque después A saber a dónde lo voy a ir a tirar Y mejor aquí Quédale gracias por el dinero Ah, mira Me habla Quédale Quédale Ah, vaya Está bueno Está bueno Se me vio el nombre de él Santiago Santiago Un gusto Santiago ¿Y cómo ha estado el movimiento de los cocos? Está bastante bajo ahorita Está bastante bajo Está lloviendo Cuando llueve menos Es cuando se vende un poco Porque hace calor Claro Y más movimiento de gente Más movimiento de personas Sí, porque Cuando está lloviendo La gente se desanima Y no hagan de salir Los más rápidos Encierran Pero gracias a Dios Ojalá Dios quiera El día de hoy Pues haya un poco más Más de movimiento Y que yo Tal vez Pero más Más tardecito No, que a veces Al mediodía Ya no se puede Pero ahí vamos Pasándola Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Y una pregunta Estos cocos ¿Se los traen O usted los va a traer? Yo los voy a traer Yo los voy a traer Porque Aquí Allá sale un poco Más cómodo Aquí sale más carito No, pues claro Obviamente Tiene que pagar El transporte Pero más o menos ¿Cuánto compra usted En esta camionada De esta pica? 400 Ah, 400 Está bien 8 o 10 días Sale bonito el viaje No, de verdad Sale bonito 400 ya Un 400 cocos Sale bonito Ya, pucha Que me dije Imagínese que Le da para moverlo En 7 o 10 días 10 días 10 días Más ¿Y cuánto tiempo Lleva vendiendo cocos aquí? Aquí en este punto Tengo un mes y medio Pero estaba allá Por el banco de la vivienda ¿Y por qué se mudó? Porque había alguien más aquí Esta persona se fue Y dijo, sí ¿Se fue para siempre? Sí, se fue para los Estados Unidos Por eso Y quedó el punto Y allá Allá nos hacíamos ¿Competencia? Competencia Habíamos cuatro Y gracias a Dios Por aquí Me vengo para acá La alcaldía me dio permiso aquí Y aquí vendo un poquito más Con las gracias de Dios Gracias a Dios Dios sabe cómo lleva las cosas La cuestión es no desanimarse O desesperarse O darse por vencido Pedirle lo más que se pueda a Dios Eso, eso Es el único Que nos puede ayudar Yo digo esto No hay que pedir una vida más fácil Hay que pedir más fortaleza Más sabiduría Porque nosotros Podemos pensar que La dificultad A veces no vemos salida Pero puede ser A veces son pruebas Que nos pone la vida Preparándonos para algo grande Para algo grande Y si lo damos por vencido Eso nunca llega Nunca llega Tenemos que luchar Hasta que Dios nos ayude Cabal, cabal Y pedirle a Él Todos los días Cabal Agradezco mucho Tu tiempo Feliz día Gracias, igualmente